Si te vas, si te vas, llévate tu recuerdo que lastima y llévalo al olvido. Si te vas, llévate tus letras que penetran profundamente en mi conciencia. Hazlas invisibles a mis ojos y a mi corazón. Si te vas, voy a decirle a mis lágrimas que sequen, que el ausente se ha ido para siempre, sin decir ni tan siquiera un adiós. Se ha ido furtivamente, casi como un ladrón. Si te vas, da la cara un solo instante y dímelo frente a frente. Si te vas, como ya lo hiciste, voy a colocar a la entrada de mi corazón un laurel que es signo de esperanza. Pondré flores alegres y cuando me venza el llanto, me acordaré de tu arrebato y abandono. Me tragaré mis lágrimas y diré, no pasa nada. En esta vida soy afortunada, aunque en realidad haya sido abandonada. Me daré cuenta que he formado castillos en el aire, castillos de arena junto al agua. Que en mi loca fantasía te he idealizado y te he amado como nunca nadie te ha amado. Y concluiré diciendo que tengo que ser fuerte porque una mujer como yo no se conforma con sueños y quimeras. Y volveré mis ojos a mi mundo, donde tengo mis quereres. Y cerrando los ojos me despediré de ti, aunque no quiera hacerlo para siempre.